¡Ay, María! ¡Vamos! Señora y señores, pueblo de Puerto Rico, aquí está Penealo. Yo tengo una novia nueva, hace el amor y a mí no me asusta. Pero ella me dice, papi, espárame que a mí me gusta. Oye, espárame con lo que quieras, porque tu mirada no ajusta. Es por eso que tus proyectiles no me dan, y nada a mí me asusta y eso me gusta. Es una novia nueva, hace el amor y a mí no me asusta. Oye, maricosa, pero ella me dice, papi, espárame que a mí me gusta. Y hace rato que vengo esperando por todas estas cosas maravillosas. Y Dios, me puso en mi camino una novia nueva. Y para mí la vida es más hermosa y en esta guerra se goza. Una novia nueva, hace el amor y a mí no me asusta. Pero ella me dice, papi, espárame que a mí me gusta. Siempre que llego en la madrugada, tus peleas a mí me gustan. Y yo te digo, mi corazón, que estoy en la calle con plenealo. Y ese soy yo y te gusta. Una novia nueva, hace el amor y a mí no me asusta. Pero ella me dice, papi, espárame que a mí me gusta. Plenealo, soy yo, la comay de bochinche. Se acabó lo que se da. Vamos. Plenealo. ¡A gozando! ¡Ave María, señores y señores! ¡Plelealo! ¿Qué tal los muchachos? Oye, Richard Martínez, te botaste cantando la novia esa. Mira, ¿quién fue que compuso? Pégate el micrófono ahí. Richard, ¿quién compuso eso de la novia nueva? Pues mira. Eso es un tema que viene pues de La Habana, de un grupo osteofilográfico que se llama Yoruba Andao, donde nuestro director Iván pidió autorización y entonces traímos ese concepto y en colaboración hicimos ese tema que lleva a la novia nueva. Oye, José Lee, el de la gorrita negra, este que está ahí es José Lee Santana. Ese hombre le mete a los cueros, le encantan los cueros. Especialista en cueros. Oye, José Lee, cuéntanos, ¿cómo van los guisos? ¿Cómo está la cuestión con el grupo? Pues mira, gracias a Dios y a todo el público puertorriqueño estamos más que agradecidos. Siempre respaldando a la plena, la fusión de la plena, los que somos plenéalos como tal. En esta nueva producción, Plenéalo Soy Yo, hay mucha fusión de plena fusionada con reggaetón, plena fusionada con rock, en la voz de Adair Morales, plena fusionada con cha-cha-cha. Tengo la oportunidad de grabar un tema titulado Sábado en la Noche, en salsa. Richard Martínez grabó otro tema titulado Mírala, que es una fusión también. En fin, Plenéalo tiene buenas cosas para el pueblo de Puerto Rico. Oye, qué bueno. Richard, yo quiero que tú me digas algo. Tú eres el director. Bueno, el director de la voz cantante. Iván, Iván. Iván Rivera. Iván, Iván. Iván, Iván. Me voy a decir que... Pégate. Cuéntame, Iván. Bueno, mira, agradecido de estar aquí contigo. Estamos trabajando en esta producción que se llama Plenéalo Soy Yo. Esto viene de la montaña del pueblo de ahí bonito. Así que estamos sumamente agradecidos en tener un cantante como Richard Martínez y como todos estos integrantes que a la hora de la verdad han dado el todo. Tanto en la grabación y estamos para este 2012, vamos a acabar con la plena en Puerto Rico. ¿Y para dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde van a estar tocando? ¿Cuáles son las actividades? Mañana vamos a estar despidiendo el año en el Hotel Intercontinental. Luego de ahí vamos a estar en el Hotel Sheraton. El primero de enero, celebrando en grande en Aybonito como todos los años en el balconcito. El 6 de enero estamos en Ponce. En Isabela. En Isabela. Y el 8 de enero estamos... En Arroyo. En Arroyo. En Arroyo, en Arroyo, en Arroyo Campesino. Oye, pero está el guiso votado. José Luis, preséntame rápido a los muchachos. Y hay una fémina aquí. Sí, muy linda los muchachos. Así que empieza con las muchachitas acá. Por ahí vamos a empezar. Adahil Morales. Hay que ver. Víctor, nuestro director Iván Rivera. Roberto Hernández. Tito López, también fundador de Plenéalos en 17 años. ¡Wow! Él se ve así, pero lleva 17 años aquí. La voz principal, el señor Richard Martínez. Gracias. El heredero de las deudas de Iván Rivera. Esto es Iván. Gracias, ese muchachito. Y la nueva adquisición. Tito le mete a los cueros también. La nueva adquisición, Félix. Bailarín. Más grande. Y percusionista. Claro, claro. Bueno, pues, si eso es así, ¿por qué no sonamos un poquito de algo más para gozar? Me gustó la novia. Ponme la novia esa. La novia nueva. La novia nueva. ¡Señores, plenéalo! Ya yo encontré la novia nueva. Y eres tú. Oye, Richard, gracias, Richard. ¡Vamos! Yo tengo una novia nueva. Ya yo la encontré. El amor a mí no me asusta, pero ella me dice, mami, que toda la beca hoy me gusta. Oye, en estas navidades me llevo, por fin, la novia nueva.